Es momento de quedarse a casa. Para eso, cada día, en Preparatela tú, una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animes? Yo en Queda a Casa. Yo me quedo en casa. A la coasumida contra el COVID-19. Calentamiento inicial. Separamos la pierna izquierda. Movemos lentamente la cintura en un sentido y en el otro sentido. A un giro, levantando el talón de la pierna opuesta. Si giro hacia la izquierda, levanto el talón derecho. Hacemos lo mismo, pero esta vez, levanto la punta del pie. Poco a poco, voy golpeando la zona de hombro-pecho a la vez que golpeo la zona lumbar. Flexionando las rodillas, bajo los brazos. Al estirar las piernas, elevo los dos brazos. Balanceamos nuestro cuerpo, levantando los brazos cada vez más hacia el tenso. Movemos lentamente las dos rodillas, girando en un sentido y en el otro sentido. Estiro, flexiono las dos rodillas. Abro las piernas lentamente, voy descendiendo, voy estirando poco a poco la parte posterior de los muslos. Si puedo, finalmente levanto la punta del pie. El talón del otro pie, apoyado en el suelo. Nos cogemos de los tobillos, abandono la cabeza. Movimiento de las dos muñecas. Hacemos rotaciones. Cambio el sentido del movimiento de las muñecas. Rotación del codo izquierdo. Movimiento del codo. Ahora, hago un movimiento de rotación del hombro. Del mismo brazo. En un sentido y en el otro sentido. Movemos el otro brazo. El codo derecho. En un sentido, en el otro sentido. Movemos la articulación del hombro. En un sentido y en el otro sentido. Movemos a la vez los brazos, uno detrás del otro. Lo mismo, los dos brazos, como si nadáramos de espalda. Ahora, los dos brazos, a la vez, hacia delante. Los dos brazos, a la vez, atrás. Movemos la articulación del hombro. Movemos la articulación del hombro. Miro lentamente hacia un lado. Miro lentamente hacia el otro lado. Movemos la articulación del hombro. Violeto suavemente la cabeza hacia el hombro. Sin forzar. Movemos la articulación del hombro. Cалистu que estructura suavemente la articulación del hombro. Elevo la barbilla, bajo la barbilla, proyectamos la cabeza hacia delante y hacia atrás. Levanto los brazos, me pongo de puntillas, bajo, expiro, levanto los brazos, me pongo de puntillas, bajo, expiro, exhalo. Cojo aire, me estiro bien, exhalo, expiro, exhalo. Levanto una pierna, levanto los dos brazos, cojo aire, en equilibrio, expiro, bajo, flexionando las rodillas. Expiro, subo, exhalo, bajo, flexiono un poco las rodillas. Cambio, levanto un brazo, me pongo de puntillas, bajo. Levanto el otro brazo, me pongo de puntillas, bajo. Al inspirar de puntillas, levanto el brazo, exhalo, bajo. Levanto los dos brazos, de puntillas, expiro, exhalo, bajo. Cambio, adelantamos la pierna izquierda, empujamos suavemente con los brazos. Abro los brazos, abro los brazos, levanto la punta del pie y empujo. Inspiro, levanto la punta del pie, expiro, apoyamos el pie. Cojo aire, expiro, voy hacia adelante. Expiro, peso del cuerpo en la pierna de atrás. Exhalo, peso del cuerpo en la pierna de adelante. Lo repetimos varias veces, expiro, abro los brazos, exhalo, empujo. Expiro, abro los brazos, exhalo, empujo. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Expiro, abro los brazos, levanto la punta del pie, exhalo. Expiro, abro los brazos, exhalo, empujo. Cambio, abro los brazos, exhalo, empujo. Cambio, ahora me inclino y empujamos, como si remase con las manos. Expiro, 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 expiro. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Más lentamente, la práctica de ser humano. Ahora combinamos los dos ejercicios Abro los brazos Bajo los brazos Vuelvo Respiro Respiro Bajo los brazos Respiro Respiro Cambio de pierna Empujo Bajo Empujo Abro los brazos Es un movimiento de péndulo Voy hacia delante Voy hacia atrás Levantando siempre la punta del pie Terminamos Terminamos Inspiro Abro los brazos Bajo Lento Inspiro Elevo los brazos Bajo Al exhalar Por donde pasan las manos Intento relajar mi cuerpo Pasa por la cabeza Los ojos Subimos El vientre Perdón Inspiro Exhalamos Subimos Abro los brazos Abro los brazos Abro los brazos Abro los brazos Subimos Abro los brazos Gracias por ver el video.